Oculto en medio de la cordillera real de los Andes, el glaciar boliviano del Tunicondoriri desaparece poco a poco debido al cambio climático, que no solo amenaza la belleza de ese recóndito lugar sino también la provisión de agua de las ciudades de La Paz y El Alto, pues de allí proviene hasta un 40% del agua que consumen. Al nevado principal llegan mayoritariamente montañeros y excursionistas extranjeros tras un viaje de tres horas en autobús por una carretera asfaltada y luego por una trocha angosta de tierra, más otras tres horas a pie por senderos a 4.500 y 5.000 metros de altitud que coronan en la lengua de nieve del macizo. Un grupo de jóvenes de La Paz organizados en el movimiento Reacción Climática ha comenzado a promover la visita al lugar de paseños y alteños, no solo para que conozcan el paraje sino para que entiendan la importancia del Tunicondoriri en su vida diaria. La joven inglesa Nikki Escordelis, que trabaja en Bolivia hace más de cuatro años como consultora ambiental, declaró que Reacción Climática quiere promover la conciencia sobre la importancia del activismo contra el cambio climático. Existen soluciones para este problema, se puede solucionar, existe tecnología, existe dinero, existe ideas, existe todo lo necesario, pero lo que no existe es la voluntad política de los líderes de todo el mundo. Parado sobre una morrena antigua, un reguero de piedras y barros antes cubiertos por el glaciar, el andinista y médico Juan Pablo Ando, que acompañó este fin de semana a los jóvenes a la montaña, nos contó. En el Condoriri había rutas técnicas que se podían hacer sin mayor problema, pero en los canales, canaletas de nieve y hielo, que actualmente no existen porque el hielo ha desaparecido. El andinista reprocha que en las ciudades la gente asuma que el agua siempre saldrá de su grifo sin conocer de dónde proviene y recuerda que en 2005 ya se vivieron en La Paz y el Alto razonamientos por la reducción de las aguas del Tuni-Condoriri. Según Reacción Climática, entre 1956 y 2006, el sistema de glaciares del Tuni-Condoriri perdió un 40% de su superficie y se calcula que el glaciar del Tuni desaparecerá en 2005 y el del Condoriri en 2045.